Estimadas maestras, estimados maestros, aprovecho esta oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad y empatía al pueblo de Guerrero, en particular a los que habitan los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, quienes se vieron seriamente afectados por el huracán Otis. A ellas y ellos les recuerdo que todas y todos en el gobierno de nuestro presidente López Obrador estamos trabajando para que se restablezcan las condiciones de vivienda, servicios e infraestructura que les permita recuperar su vida cotidiana, incluyendo el regreso a las escuelas de niñas, niños, adolescentes y junto con sus maestras y maestros lo hagan en las mejores condiciones posibles. Hoy nos encontramos en la espléndida Biblioteca de México José Vasconcelos, un espacio público en la Ciudadela de la Ciudad de México. Para esta tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, les proponemos abordar de manera colectiva los siguientes temas. Su experiencia en la planeación didáctica para el primer periodo de evaluación, la planeación del segundo periodo y el fortalecimiento de la evaluación formativa, y temas de gestión escolar y asuntos particulares de sus escuelas. La próxima semana ustedes se entregarán por primera vez en este ciclo escolar a madres, padres de familia, tutoras y tutores, las nuevas boletas de evaluación acordes con el Plan de Estudio 2022. Seguramente para llegar a este momento realizaron múltiples actividades y reflexiones individuales con sus estudiantes para asentar la evaluación que les corresponde a cada uno. El Plan de Estudio 2022 tiene una visión distinta de la evaluación de los aprendizajes con respecto a otros modelos educativos, ya que no se centra solo en los resultados de exámenes o productos finales, sino que se trata de reconocer que las niñas, los niños y los adolescentes son agentes activos que construyen sus aprendizajes y tienen la capacidad de reconocerlos y valorarlos ellos mismos, a través de su participación en prácticas sociales en los distintos escenarios en los que se desarrollan la familia, la escuela y la comunidad. Recordemos que la evaluación formativa es un elemento fundamental que contribuye a construir la identidad del nuevo modelo educativo, lo que implica transformar nuestras concepciones y prácticas acerca de la evaluación. Es decir, cómo reconocemos los conocimientos de las y los estudiantes, la forma en que aprenden, cómo recuperan sus conocimientos previos, cómo se relacionan con sus compañeras y compañeros a partir del trabajo en colectivo que realizan en los proyectos de aula, escuela y comunidad, así como sus comentarios y reflexiones acerca del trabajo escolar. Por lo tanto, es importante generar espacios para retroalimentar y reflexionar con cada estudiante sus avances, incluso para que entre ellas y ellos analicen errores que puedan haber cometido, pues trabajar con el error es una estrategia didáctica que permite interpretarlo y acordar actividades conjuntas entre las y los estudiantes y docentes y así construir otros aprendizajes. Como ustedes saben, es muy importante que alumnas y alumnos encuentren sentido a lo que aprenden y para ello es necesario construir acuerdos explícitos con ellas y ellos acerca de las actividades que realizan e identificar, a través de la observación y el diálogo, sus avances para reflexionar y definir cómo seguir aprendiendo. En la evaluación formativa es fundamental la comunicación con madres, padres y tutores. Por un lado, les informamos acerca del trabajo que se realiza y cómo se realiza, lo que les permitirá conocer el alcance de las actividades individuales y en equipo de sus hijas e hijos. Los diálogos, los debates, las presentaciones, las investigaciones, la importancia de la autoevaluación de cada estudiante y la coevaluación respetuosa y colaborativa entre compañeras y compañeros. Es fundamental insistir en que debemos dejar de considerar que la evaluación solamente se puede desarrollar mediante la aplicación de una prueba o un examen para obtener una calificación. En el marco del primer periodo de evaluación, los invito a revisar, analizar y continuar apropiándose de esta nueva perspectiva para que, como colectivo, propongan y desarrollen estrategias de aprendizaje y de evaluación formativa que les permitan atender a todas y todos sus estudiantes, en particular a los que requieren más apoyo. Esperemos que este consejo les permita revisar de manera colectiva aspectos de su planeación didáctica que se puedan ajustar o mejorar, así como abordar asuntos de la gestión en sus escuelas. Muchas gracias por su trabajo y compromiso. De una vez, les deseo felices fiestas con sus familias. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!